¡Hasta Hualpa! 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 el encuentro del folclore provincial, quiero que vengas a mi ciudad, al que un amigo encontrarás. Cuando llegue, veo el rito desde el puente, que en el eco de las marcas, todo se repetirá. No te olvides, ven amigo, hasta mi pueblo, porque tú eres el encuentro del folclore provincial. Ven amigo, esta es tu casa, quiero compartir contigo, voy a mostrarte las barras, el paisaje de mi río, y la isla 92, que es como el corazón mío, y del fruto, y del fruto regional, te invitaré el mejor vino. Ven amigo, esta es tu casa, quiero compartir contigo. Ya los bailes se iniciaron en las calles, se metaron por la danza popular, se metaron por la huella y la vivala, porque tú eres el encuentro del folclore provincial. Quiero que vengas a mi ciudad, al que un amigo encontrarás. Cuando llegue, veo un grito desde el puente, que en el eco de las marcas, tu voz se repetirá. No te olvides, no te olvides, no te olvides, de mi encuentro, porque tú eres el canto del folclore provincial. Gracias, Atahualpa.